Entonces, aquí habrá que revisar el método de conteo del escrutinio para el nivel de los diputados. Eso es una cosa evidente. Es un matadero electoral lo que se está denunciando. Gente que ha ido a pagar, a comprar a delegados, digamos que proyecciones que daban como ganador a una persona y de repente cambian de forma arbitraria. No sé. No es posible que pasadas las elecciones, ya llevamos ocho días de pasadas las elecciones o nueve y no seamos capaces de contar esos votos en el nivel de la diputación. ¿Cómo es posible que todavía estemos, que a veces se tardan, hay procesos de un día para otro en actas de circunscripciones electorales, que usted lo ve, que la Junta lo da, que no varía. O sea que se pasan, cuentan rápido al principio, 40%, contado, la primera noche. Y después es un suero de miel de abeja. Y yo siempre, el suero de miel de abeja en materia electoral se me hace sospechoso. Eso es por cultura, hasta por nosotros que veíamos lo que pasaban cuando las elecciones de Balaguer. Que usted se apuntaba en la noche, usted estaba escribiendo, yo cogí una mascota, yo una niña adolescente cogí una mascota y me ponía a apuntar. Y en la radio, escuchando ver cada partido, un cuadrito y le ponías. Te acostaba y estaba ganando la oposición y al otro día había ganado Balaguer. Así era la cosa. Entonces ahora es jugar al cansancio. Yo quiero felicitar, por ejemplo, el trabajo que hizo el equipo de José Horacio Rodríguez. Y es un equipo joven bonito que después tenemos que presentarlo. Se hicieron llamar guardianes de la democracia. Esos muchachos no se cansaron, estuvieron ahí hasta el final. Pero si José Horacio no tiene el equipo que tuvo de gente que se entregó a trabajar por esa candidatura, lo despojan de esa. Lo despojan de la candidatura. Y hay mucha gente, por ejemplo, cuando yo converso con John Anderson de Samana o converso con lo que está pasando con un diputado en el Seibo, me doy cuenta que no necesariamente los candidatos tienen la capacidad de tener esa infraestructura. Que en el caso de José Horacio viene también por el vínculo que tiene a las organizaciones, al trabajo comunitario. Y hay mucha gente que ha trabajado esa candidatura como si fuera suya. Ya está asegurada el puesto del candidato ahora ya diputado por el Distrito Nacional, circunscripción número uno, José Horacio Rodríguez, del partido Alianza País. Entonces, ¿me pueden decir, por favor, si vamos a ver lo de Samana? Yo quiero que ustedes vean lo de Samana, que como les estoy diciendo, en medio del COVID también, porque lo peor que nos pudo ocurrir fue tener una pandemia en una temporada electoral. O sea, hay gente que está saliendo a la calle y todo. Es muy difícil la situación. Incluso la situación con el conteo dentro de las juntas electorales. Vamos a ver Samana. Los mismos candidatos sacaron 51 votos y 52 votos. Todo esto es en el acta tipo de unión. En la misma acta tipo de unión. En la mesa. Tenemos a Samana, no tenemos a Valera. Sí, el Seibo y hoy se quedaron. Sí, mira que lo estaba compartiendo. Tenía mucho material. Bueno, vamos a compartirlo en mis redes. Y mañana a ver si es posible que acá lo tengamos directo para que pudiésemos tenerlo. Ya ustedes saben. Esa es la situación. Las imágenes que yo les estaba mandando aquí al Departamento de Producción de Teleradio, que iba a mostrar, son de las actas en Samana. Usted encuentra la misma acta, con una alteración evidente. O sea, son actas alteradas. Eso lo hemos visto. Y en el Distrito Nacional también se vio. Y así como una persona, un joven, lamentablemente, hijo de una diputada, reconocido por escrito, yo alteré actas. Ustedes saben lo que es eso. Yo alteré actas. Nadie duda de que en otras jurisdicciones haya pasado lo mismo. Entonces, también los partidos políticos, como están en otras ocupaciones, sus senadores, su candidatura presidencial, han descuidado el nivel de diputados. Pero lo que se trata del escrutinio a la Cámara de Diputados es el ejercicio que está saliendo en nuestro país por la puerta de atrás. Está saliendo por la puerta de atrás. Obvio que hay un nivel donde si es una ganancia con mucha solvencia, con mucha solidez, y tú tienes que es muy diferente, que queda ahí claro, en esa no hay problema. Pero en aquellas que son reñidas, la forma en que se ha hecho no es justa. Y yo, por ejemplo, enterarme de una persona que va a comprar delegados de forma abierta, y me lo han dicho más de un candidato. O sea, yo tengo tres personas que son candidatas o han estado participando en candidaturas en el Distrito Nacional que vivieron la experiencia. Entonces, aquí hay muy poca también instrumentos de denuncia. Y obviamente tenemos un problema, o sea, en los delitos electorales. Yo entiendo que los que ahora van a integrar la Cámara de Diputados, donde va a haber mucha gente joven, deberían preocuparse porque la legislación nuestra, la manera en que se hace el conteo, mejore porque hay un sistema para los diputados que está provocando injusticia. Hay, por ejemplo, un diputado que tiene, un candidato a diputado que tiene una votación superior a todos los demás, sin embargo, queda fuera. Eso ha ocurrido. Porque los otros sumando de chin en chin eran más. Entonces, la gente votó por él, pero lamentablemente quedó fuera. Entonces, eso no parece ser razonable. Habría que buscar qué hacer cuando hay un candidato que es el más votado, las cantidades de votos y todo eso, para que lleguemos a un nivel de mayor justicia, sobre todo en las provincias, que se ha visto que eso es un matadero. De verdad, de verdad, es increíble lo que ha pasado. Y quiero repetirle a la gente que está en sintonía la situación del COVID-19. Vamos a poner mucho de nuestra parte, pero a mí me parece también que las autoridades tienen que tomar algunas decisiones. Yo entiendo que a nuestro país, como un país pobre, le convenía tener unos espacios básicos de trabajo, básicos de trabajo. Pero no es justo esas fiestas, esos encuentros, esos cumpleaños, esta gente en la noche en la calle. Nosotros estamos desafiando el sentido común, como país. Esa gente que está en la calle, esa gente joven, quizás no llegue a necesitar una unidad de cuidados intensivos o un ventilador. Pero la verdad es que sus padres podrían necesitarlo. Yo quiero llamar a un sentido de responsabilidad a la gente y decirle que en este momento solo tenemos 123 unidades de cuidados intensivos en todo el país y 154 ventiladores disponibles, que el 72% de las camas de UCI están ocupadas y que el 56% de los ventiladores están ocupados. Vamos a cuidarnos y a tomar las medidas mucho más que al principio, porque ahora viene ese pico y eso es necesario que lo tomemos en cuenta. Les agradezco y mañana vamos a estar aquí, por supuesto, compartiendo un poco más de todas estas noticias que les sean de utilidad. Gracias.